En la delegación de la Junta de Comunidades en nuestra ciudad se ha procedido al sorteo de los emparejamientos de los equipos que disputarán la 36ª edición de la Copa de Su Majestad de la Reina de Volleyball del 27 al 30 de enero próximo en nuestra ciudad, concretamente en el pabellón del parque. Los ocho mejores equipos de la Superliga al término de la primera vuelta del campeonato se han emparejado así para los cuartos de final a disputar el 27 y 28 de enero. Aro Rioja contra Playas de Benidorm, Valeriano Ayes contra Tenerife, Champer Aguere frente a Universidad de Burgos y Cantabria infinita ante Club Volleyball Murcia 2005. El día 29 se jugarán la primera y segunda semifinal y el 30 a las 12 horas en la gran final. Una apuesta que se hace pese a la crisis económica desde el Ayuntamiento de nuestra ciudad, Diputación y curiosamente desde la Junta de Comunidades, en gran parte culpable de la asfixia económica que posteriormente supondría la desaparición del Club Volleyball Albacete. Pero sí me parece importante que recubremos una competición tan importante, valga la redundancia de voleyball en la ciudad de Albacete. Ni siquiera la situación ni la coyuntura económica tiene que hacer que perdamos la perspectiva, que perdamos de vista cuáles son nuestros objetivos. Es la segunda vez que en Albacete se lleva a cabo esta competición y es una competición la más importante del voleyball español junto con la Liga Regular y la Supercopa de Voleyball. Por lo tanto, quiero expresar mi agradecimiento a la Real Reacción Española de Voleyball por esta adjudicación. El voleyball siempre ha tenido una gran participación en nuestra ciudad, tanto a nivel de élite como a nivel de equipos de deporte base. Y eventos como este son referentes, desde luego, para seguir animando a los jóvenes y a las jóvenes para que practiquen este deporte tan espectacular y tan bonito. Y el Ayuntamiento, como el resto de administraciones, quiero citar que además la Diputación está presente, aunque no esté físicamente aquí, porque siempre, desde luego, vamos de la mano para colaborar, como digo, en que eventos como este sirvan para promocionar el deporte femenino. Recordemos que el vigente campeón de esta competición es el Club Voleyball Murcia 2005 vencedor en la última edición disputada en Monforte de Lemos.